Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chiva Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chiva Patria de jefes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero que al despertar van rumbo al alba, con esperanza porque el sueño no descansa Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto es la alegría de sentir que tengo tanto No me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo Patria de jefes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero que al despertar van rumbo al alba, con esperanza porque el sueño no descansa Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto es la alegría de sentir que tengo tanto No me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo Viajando yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos Partidos Gracias por ver el video.